¿Qué es la educación como derecho? Fundamentalmente el tema que vamos a trabajar es el tema de la educación como derecho. La educación como derecho es un eje básico y fundamental del crecimiento y desarrollo del país. La educación como derecho implica que tiene que haber un Estado que sea responsable de garantizar ese derecho a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. La educación como derecho implica que desde el nivel inicial, desde la más temprana edad hasta la educación superior y la universidad, tienen que ser gratuitas y tienen que ser públicas y que tienen que estar al alcance de absolutamente todos. La educación genera por un lado movilidad social ascendente, la educación da la posibilidad de mejorar en la vida, pero también la educación es un eje fundamental para un país productivo, para un país competitivo, para un país que se inserta en el mundo a partir de la capacidad que tiene su gente de producir, de trabajar y de crear ciencia y tecnología. Nosotros, es como dice Daniel Filmus, es luchar por un derecho que no queremos perder, que no queremos retroceder, que queremos seguir avanzando. La universidad pública, la educación pública en nuestro país es un derecho, una oportunidad, significa seguir reclamando los fondos que el Estado debe garantizar para seguir creciendo. Sí, la verdad que venimos todos de haber visto la semana pasada cientos de miles de argentinos y argentinas en la calle, en un día de lluvia, en un día de frío, un día que por ejemplo me ha generado esta gripe, y es realmente emocionante ver que muchos salen a pelear para defender la escuela pública, para defender la universidad que es de todos, en un país que tiene una tradición enorme en defensa de la educación, que empezó más temprano que cualquier otro país en América Latina y que lo distinguió, y que también tiene una universidad de alta jerarquía, y tiene el desarrollo científico-tecnológico uno de los más importantes de toda la región. Así que defender eso hoy es pensar que vamos a tener futuro. Si no defendemos eso, seguramente nuestros jóvenes no van a tener ninguna alternativa de desarrollo en el país y terminarán como ocurrió en otras épocas yéndose de la Argentina.